...la puesta en escena con las motos y los cuatriciclos. Después viajaremos al siguiente fin de semana, el 6 y 7 de noviembre, con lo que va a ser el automovilismo, acompañado por el ciclismo, acá de la mano de Ricardo Rodríguez. La verdad que, bueno, muy contentos por lo que se ha planteado una mega fiesta sobre ruedas. Gracias, totalmente agradecido también de persona acá, el presidente de la agrupación Pilotos Angaqueros, Sergio Tejada, su equipo de trabajo también. Como resaltar también, señor Intendente, su equipo de trabajo que la verdad que viene realizando un trabajo enorme para que recibamos a todos, la comuna que quiera hacerse presente acá en el departamento de Angaco, para vivir una linda fiesta. Así que, bueno, felices, porque hemos acoplado distintos eventos para distintos gustos, para toda la familia, para que nos vivamos con responsabilidad. Y, bueno, la fiesta está planteada, simplemente invitarlos. El día sábado y domingo del 30 y 31 será todo concentrado frente al camping de Angaco. El día sábado de Angaco, a las 12 del mediodía, previamente estaremos en la plaza acá de Pato Mental de Angaco, a las 11, haciendo la largada simbólica correspondiente y con las montes y los cuatres, para arribar al camping de Angaco, donde hay unas instalaciones excelentes, donde, vuelvo a repetir, nos han venido y nos van a atender de primera. La verdad que, muy agradecidos de la parte de nosotros, de nuestro club, de nuestra institución, de toda nuestra gente que nos acompaña. Y el día domingo invitarlos también a partir de las 10 de la mañana, con lo que va a seguir con la continuidad de las montes y los cuatres, donde vamos a desarrollar todo el día, todo el evento en el camping, frente a las instalaciones, en el campo que hemos preparado para, exclusivo para lo que es, justamente, motos y cuatres y ciclos. Después, al otro fin de semana, nos vamos el día sábado, el día 6 de noviembre, arrancaremos también a las 11 de la mañana, con una largada simbólica en la plaza departamental, ya con los autos, donde nos van a visitar de la provincia de Mendoza, se nos acercan también pilotos del departamento de Iglesia, del departamento Cacha, obviamente el Gran San Juan, obviamente mucha presencia local, también de lo cual estamos agradecidos a los pilotos albaqueros, no tanto por su presencia que nos vienen acompañando a lo largo y a lo ancho de este campeonato, sino también por la colaboración de ellos hacia nosotros, en el recibimiento, la predisposición que han tenido para cuando les toque hacer locales, digamos, así que también agradecidos de esa parte.